En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, desde mis años de juventud, hace ya bastante tiempo, es decir, desde que entré a la vida religiosa, he escuchado muchas veces una queja, la formación humana. Esa queja hace referencia a lo que podríamos llamar el material sobre el que va a trabajar la gracia divina. Hay un dicho de santo Tomás de Aquino, la gracia supone la naturaleza. Tenemos claro que la obra de nuestra santificación y que nuestra plenitud solamente se puede llegar, a ella solamente se puede llegar, con el auxilio de la gracia de Dios. Pero resulta que la gracia divina, trabaja a partir de lo que es nuestra naturaleza. Vamos a explicar un poquito esto. El amor de Dios está en toda la creación. Pero el amor de Dios trata cada criatura de acuerdo con su propio ser. Así, por ejemplo, nosotros no vemos que las rocas florezcan y den fruto. Porque lo propio de ese florecer y dar fruto es de las plantas. Yo puedo encontrar el amor de Dios en la naturaleza, en toda la naturaleza. Pero Dios tratará a la roca como lo que es, como una roca. Dios hace maravillas, hace bellezas en las plantas. Pero yo no espero que una planta salga volando y dé una preciosa curva en el aire. Porque eso no es propio de su naturaleza. Entonces, la belleza de Dios, el amor de Dios se encuentra en la planta. Pero, ese amor de Dios y esa belleza, no cambia esa naturaleza. Porque, precisamente, es Dios el creador, el autor de la naturaleza de cada cosa. Yo puedo encontrarme a un perrito que es muy simpático. Pero, si a ese perrito le pido que me resuelva un problema de cálculo, el perrito se queda perplejo, asustado, triste, bravo, distraído, pero no me resuelve el problema. No le pidas al perro que sea algo distinto de perro. No le pidas a la planta que sea algo distinto de planta. Eso, lo que cada cosa es como por sí misma, eso es lo que llamamos naturaleza. Y la obra de la gracia divina respeta, podemos decir, esa naturaleza. Ese es el primer punto, punto, ese es el punto fundamental por el que podemos empezar. Ahora vamos con otro, segundo punto. El primer punto es, Dios respeta la naturaleza de cada cosa, porque Dios mismo es el autor de cada naturaleza, de esa naturaleza. Segundo lugar, nosotros nos damos cuenta que la naturaleza de los distintos seres está bastante, bastante fijada por algo que se llama el instinto. Por ejemplo, vemos que las gaviotas tienen una hermosa manera de volar. son bellas, son gráciles en su vuelo. Pero también sabemos que esa belleza, como la belleza del canto de un pájaro, o como la belleza de una rosa, es algo que la rosa no controla. Y esto se nota en el hecho de que, aunque hay algunas gaviotas que quizás vuelan mejor que otras, en general, nosotros vemos que la belleza del vuelo de la gaviota depende únicamente del hecho de ser gaviota. Cuando entra el ser humano, ahí entra una diferencia. Porque la naturaleza del ser humano, podemos decir que es una naturaleza abierta. podemos decir que la naturaleza de los seres que carecen de razón es una naturaleza cerrada. las abejas las abejas hacen maravillas, tienen esas colmenas perfectamente diseñadas con unos hexágonos uniformes y perfectos. Pero las abejas del tiempo de los faraones, es decir, si nos devolvemos tres mil, cuatro mil años en el tiempo, las abejas del tiempo de los faraones hacen sus colmenas como las abejas del siglo XXI. Es decir, es algo que está como metido en su instinto y por eso la capacidad de mejoramiento, la capacidad de superación es bastante limitada. cuando entra al ser humano sí que hay una diferencia. Entonces, nuestro segundo punto es la naturaleza de los seres irracionales la llamamos cerrada. Cerrada significa confinada al instinto. Consideremos el caso de una vaca. Si una vaca o mejor, si un conjunto de vacas, si un ato tiene suficiente agua, hierba y los demás elementos para crecer y reproducirse, no hay nada que nos haga suponer que de aquí a cinco siglos vamos a encontrar algo distinto a vacas pastando. si las condiciones siguen iguales, si el entorno no pone una exigencia descomunal, los animales quedan completamente confinados en su comportamiento. sabemos que los panales de las abejas son bellísimos pero hemos conocido acaso a alguna abeja que diga oye, ¿por qué hacemos siempre los panales así verticales? ¿por qué no hacemos panales en zigzag por ejemplo? ¿por qué no hacemos una construcción tridimensional que sea un homenaje a la abeja? no, si ellas tienen con qué alimentarse y cómo reproducirse las abejas repetirán para siempre el mismo esquema eso es lo que llamamos una naturaleza cerrada nos damos cuenta que la condición del ser humano en este sentido es muy distinta nos damos cuenta que el ser humano obra de un modo diferente es una maravilla ver cómo el ser humano continuamente está buscando cómo transformar el entorno para hacerlo más amable y más dócil a sus deseos necesidades o proyectos durante mucho tiempo el único modo de calefacción que se conocía en la humanidad eran las chimeneas en muchas casas en muchos edificios había simplemente un lugar caliente que era la chimenea en las casas de los pobres en Irlanda por ejemplo había una sola chimenea y cuando la gente ya se iba a acostar a sus habitaciones esas habitaciones estaban terriblemente frías así que la gente se calentaba y se llevaba en su cuerpo ese calorcito se abrigaba bien y evidentemente sobrevivían pero luego a alguien se le ocurrió otra idea ¿qué pasa si con ese calor del fuego lo que hacemos es calentar por ejemplo agua y repartimos esa agua caliente en tubos por toda la casa? así surgieron los radiadores entonces en una habitación ya hay una especie de espiral o una especie de cilindro en fin una construcción un pequeño diseño de tubos que hacen que el agua caliente haga un recorrido y eso irradia calor y ese no es el final de la historia hay radiadores eléctricos hay pisos que tienen calefacción en Japón o en Canadá es frecuente encontrar casas que ya no tienen radiadores resulta que el calor sale del piso el piso está hecho de materiales específicos el piso tiene un determinado entramado de tubos el piso se calienta y el efecto es muy agradable y es mucho más económico que el asunto de poner a circular el agua caliente en radiadores además el aislamiento de las casas cada vez es mejor en países como Canadá donde la temperatura puede caer 20 grados 30 grados bajo cero pues las ventanas las puertas pero sobre todo lo que tenga que ver con el mundo exterior está bien aislado es toda una ciencia la ciencia del aislamiento térmico mientras eso ha hecho la especie humana los osos polares siguen hibernando como lo han hecho 3000 años atrás en este punto que es el nuestro tercer punto de reflexión yo creo que es bueno que establezcamos claramente la diferencia entre lo que vamos a llamar aquí inteligencia y lo que vamos a llamar razón la diferencia entre inteligencia y razón de la palabra inteligencia viene el adjetivo inteligente y de la palabra razón viene el adjetivo racional lo que se debe decir del ser humano no es simplemente que es inteligente creo que en el lenguaje actual es más preciso decir que somos racionales vamos a establecer muy bien la diferencia entre inteligencia e irracionalidad cuando uno ve por ejemplo que un chimpancé utiliza una piedra para romper una nuez y sacar el fruto delicioso o lo que él considera delicioso espontáneamente decimos inteligente inteligente el animalito muchas veces para resolver sus distintos problemas los animales muestran lo que nosotros podríamos llamar inteligencia hace poco vi un video sobre un animal que no es el que yo considere más atractivo un pulpo este es un pulpo particularmente baboso que se mueve como se mueven los pulpos este es un pulpo que lo habían subido a un bote ahí lo tenían en el bote y este pulpo resulta que estaba en ese botecito era un bote de exploración científica vamos a suponer de unos 5 metros o algo así estaba en el piso del bote y el pulpo moviéndose moviéndose descubrió un hueco un hueco que quedaba por encima del agua pero que era una manera de escaparse lo descubrió al tacto entonces hizo una maniobra de exploración encontró el hueco y luego encontró la manera de salirse por el hueco los científicos hubieran podido detenerlo pero en vez de detenerlo lo que hicieron fue filmarlo y ese fue el video que yo vi es decir filmaron el proceso de exploración del pulpo como encuentra el hueco y como encuentra la manera de salirse por el hueco pero aún más él se da cuenta que ese hueco le lleva a la libertad llamémoslo así le lleva al agua y apretándose comprimiéndose logra salirse por un hueco increíblemente pequeño y adquiere su libertad ¿qué decimos? que pulpo tan inteligente pero de ahí surge una pregunta los seres humanos somos inteligentes con ese mismo tipo de inteligencia o habrá en nosotros otro tipo de inteligencia de inmediato encontramos un dato que es importante este pulpo que lo vamos a llamar el pulpo explorador el pulpo explorador hace ese recorrido por una razón porque se enfrenta a un desafío es decir él tiene que resolver un problema y en la búsqueda de la solución de un problema y ese problema pues es muy grave para él porque a él no le gusta vivir en un bote él quiere vivir en su hábitat en el agua entonces primer dato interesante relevante para nuestra reflexión el pulpo cuando hace toda esa operación está resolviendo un problema y nos damos cuenta que ese es un elemento común cuando hablamos de inteligencia de los animales es ya muy famoso y muy repetido el experimento del chímpancé que se pone al cual se le pone en una especie de salón hay unos plátanos apetitosos que cuelgan pero a una altura tal que el animalito no los alcanza pero en ese mismo salón hay unas cajas entonces el chímpancé ustedes saben que es lo que voy a decir el chímpancé acomoda las cajas que queden debajo de donde están los apetitosos plátanos acomoda las cajas luego pone la otra caja a veces hasta tres o cuatro cajas que además no las puede poner de cualquier orden porque a veces son cajas más pequeñas cajas más grandes las acomoda en el orden apropiado y logra treparse y por fin agarrar el apetitoso plátano cuando vemos a este animalito acomodando las cajas fácilmente podemos decir es inteligente pero fíjate que ese tipo de inteligencia está relacionado con resolver un problema yo quiero que tomemos en cuenta la asociación entre estas dos palabras la palabra inteligencia y la palabra problema algo que observamos algo que observamos es que es el problema el que suscita una cierta forma de inteligencia lo mismo que el pulpo que explora dentro del bote es ya famoso el caso de los ratones dentro de un laberinto el ratoncito no quiere estar encerrado entonces está dentro de un laberinto y explora por una parte y por otra se devuelve prueba 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 hasta que encuentra el camino nosotros usualmente asociamos inteligencia con esto con resolver problemas entonces diríamos el ratoncito es inteligente pero hay algo que hay que observar aquí si no existiera el problema el ratoncito no pensaría en nuevos caminos en su recorrido si el pulpo no está en un bote que reprime o que limita su movimiento y que lo pone lejos de su hábitat si el pulpo no está con un problema no aparece este tipo de inteligencia si nosotros encerramos al chimpancé en el mismo salón del que hablé y le ponemos los plátanos apetitosos en el suelo por ejemplo y dejamos las cajas al otro lado del salón al chimpancé no le importan las cajas el chimpancé se come sus plátanos y se acabó entonces es el problema el que despierta este tipo de inteligencia pero ahora nos damos cuenta que en el ser humano sucede algo que parece que es distinto pensemos en algunos de esos antiguos ancestros nuestros que de noche se quedan mirando el cielo y las estrellas y entonces se dan cuenta que una serie de esos puntos tienen como la forma por ejemplo de una muchacha una joven la palabra partenos en griego la palabra virgo en latín se puede traducir por jovencita o por doncella con toda seguridad fue un hombre el que hizo esa asociación se quedó mirando esos punticos y en su imaginación esos punticos le hacían recordar lo que sería el cuerpo o el rostro de una muchacha ya eso es notable el hecho de que esas luces tan lejanas se asocien con algo de la tierra ya eso es notable pero resulta que este hombre se da cuenta que luego hay otras figuras o lo que él cree que son figuras por ejemplo unos peces o por ejemplo un toro o por ejemplo un carnero o por ejemplo un cangrejo esas figuritas que este hombre cree ver o que estos hombres antiguos creen ver en esas luces son lo que nosotros llamamos hoy constelaciones entonces por ejemplo los peces de ahí viene el signo del zodíaco de Pisces cangrejo ese es eso es lo propio de cáncer luego encontramos el toro es Tauro y encontramos al carnero o sea el macho de la oveja es Aries Aries es el nombre que de hecho tiene en latín Scorpio es un escorpión Géminis es como si fueran dos muchachas dos hermanas o dos gemelas Virgo es una doncella y así sucesivamente y como lo comentaba en otra oportunidad imaginémonos que un día por un fenómeno astronómico inexplicable por ejemplo una bruma permanente no se pudieran ver más las estrellas creo que para las vacas ese no sería un gran problema creo que los castores no se inquietarían mucho pienso que a los gorilas eso no les plantearía ninguna pregunta como eso no representa un problema como ese no es un problema entonces no produce ninguna respuesta aquí nos damos cuenta de como el ser humano va más allá de los problemas los problemas tienen que ver con una palabra importante la palabra estímulo la palabra estímulo cuando hay un estímulo ese estímulo puede ser puede ser por ejemplo el banano aquel el plátano aquel para el chimpancé el estímulo puede ser la sed el hambre el sueño la necesidad de entretenimiento la necesidad de apareamiento cuando hay un estímulo ese estímulo es el que produce el problema el estímulo es el hambre pero el estímulo también es no es sólo el hambre que yo tengo adentro sino es el plátano que está afuera ese estímulo es el que produce el problema y el problema es el que invita a buscar una respuesta y esa respuesta se trata en el caso del chimpancé de acomodar cajas entonces vamos a decir en este contexto vamos a utilizar la palabra inteligencia como la capacidad de resolver problemas problemas que provienen de estímulos estamos utilizando la palabra estímulo de un modo muy técnico estímulo es lo que me afecta lo que me afecta usualmente a un gorila macho no le afecta el color de una roca que está a dos kilómetros pero a un gorila macho si le puede afectar el olor el aroma de la gorila hembra eso si le afecta entonces el estímulo es una realidad física sensorial que conecta con una necesidad con la satisfacción de una necesidad o con la obtención de un placer esa es la definición técnica de estímulo que estamos utilizando y nos damos cuenta que cuando hay un estímulo entonces ahí surge un problema problema quiere decir algo que demanda una acción algo que exige una respuesta y ese problema es el que hace intervenir lo que usualmente llamamos inteligencia y ahí es cuando decimos pero que inteligente que es ese canario que inteligente que es ese ratón que inteligente que es ese castor los castores hacen represas tienen varios objetivos entiendo yo que uno de los objetivos es facilitar la caza el cazar pero si tú tienes por ejemplo un grupo de castores en un entorno cerrado vamos a decir una especie de solar un campo y tú les estás dando a esos castores el pescado que les fascina que represan y que represan no hay necesidad de resolver el problema entonces nos estamos dando cuenta de dos limitaciones de la inteligencia de la llamada inteligencia porque ahora le voy a poner comillas nos damos cuenta de dos limitaciones de la llamada inteligencia de los animales el primer problema es que esta inteligencia es cerrada es básicamente cerrada y lo segundo que está muy relacionado o que en cierto sentido explica porque esa inteligencia es cerrada lo segundo es que esa inteligencia está dirigida a resolver problemas y esos problemas dependen de estímulos y estímulos son realidades sensoriales que afectan al determinado animalito si un oso está cazando hace siglos de siglos está cazando en el norte de Sudáfrica y el oso con sus garras que además son poderosísimas hace un movimiento de su garra y se destapa un diamante del tamaño de una pelota de béisbol ¿qué actitud toma ese oso frente a ese diamante? como a él no le sirve de nada el diamante como no le llama la atención el diamante como no le sirve el diamante él sigue en lo que estaba probablemente estaba tratando de cazar algún animalito y hizo a un lado el diamante del tamaño de una pelota de béisbol los metales que nosotros consideramos preciosos tienen características químicas físicas que los hacen realmente únicos por ejemplo el oro en estado puro no se oxida permanece brillante exactamente en su mismo aspecto aparentemente por siglos esto tiene su explicación en propiedades físicas cuánticas químicas muy profundas ahora lo sabemos entonces ¿por qué en un cierto momento a la especie humana el oro empezó a interesarle mientras que a los chimpancés a las truchas a los gorilas no ¿por qué sí? imaginémonos la situación en un determinado entorno de África hay minas de oro muy grandes en África muy muy grandes y además hay ríos que contienen oro llamo la atención sobre los ríos que contienen oro algunos de esos ríos también existen en Colombia porque resulta que el oro que va en los ríos es un oro que ya sale limpio y brillante entonces imaginémonos este cuadro que es perfectamente posible convivían antiguos seres humanos y convivían algunos gorilas en una cierta región de África y resulta que en un momento dado por las orillas de uno de esos ríos que cargan mucho oro aparecen varias pepitas brillantes pero ese día ese ser humano estaba simplemente cazando se da cuenta que eso brilla pero en el momento no le interesa una actitud o un comportamiento semejante va a tomar el gorila pero después de pasar muchas veces por el mismo sitio resulta que este hombre se da cuenta que el brillo de ese esa pieza de lo que él no sabe como se llama ese brillo no cambia mientras que el brillo de todos los otros metales que él conoce si cambia si tú tomas por ejemplo una pieza de hierro como se da en la naturaleza y vamos a suponer que es un hierro que está relativamente en estado puro si tú lo pules bien el hierro adquiere brillo pero muy pronto y si es hierro muy puro al cabo de pocos días empieza a perder lustre porque se empieza a oxidar entonces ¿qué es lo que surge ahí? no es un problema es decir ese oro tirado al borde del río no es un problema para el ser humano como tampoco es un problema para el gorila el gorila pasa por ahí buscando su gorilita y no le importa que eso brilla o no brilla lo mismo que al oso tampoco le importaba el diamante del tamaño de una pelota de béisbol no es un problema entonces ¿qué palabra necesitamos? la palabra pregunta esta palabra es la que si nos interesa porque la pregunta la pregunta no es simplemente un estímulo ¿por qué sabemos que la pregunta no es solamente un estímulo? porque si las truchas navegan en ese río no les interesa que eso brille o no brille y si brilla por un día o si brilla por seis meses imaginémonos que este ser humano como dicen las películas después de muchas lunas o sea después de mucho tiempo vuelve a pasar por la misma por el mismo borde del río y todavía ve que brilla el pedazo de ese oro y que brilla igual y él se da cuenta que el otro metal que se llama hierro si tú lo pules brilla pero tres días después empieza a opacarse y un mes después está cubierto de una cosa horrible que se llama óxido que tú la puedes quitar incluso con el dedo el oro no el oro no se oxida ese es el nombre que nosotros le damos hoy pero aquellos seres humanos no tenían la palabra oxidación entonces el oro plantea una pregunta pero ¿por qué plantea una pregunta? ¿por qué? ¿de dónde brota la pregunta? nos damos cuenta que para esa pregunta no basta el simple estímulo el hecho de que sea brillante no es suficiente hay muchas cosas que son brillantes el hierro puede ser brillante por ejemplo no no es solamente el brillo entonces ¿de dónde viene la pregunta? la pregunta viene del deseo de saber qué es en sí esas lucecitas de la noche ¿qué son? ¿qué son esas luces? resulta que si uno observa atentamente las luces uno se da cuenta que hay unas de esas luces que se mueven pero se mueven de un modo extraño por ejemplo hay una luz rojita o rojiza que a veces parece que avanza y de repente retrocede y después vuelve y avanza y después vuelve y retrocede muy parecido a una persona ebria que va por la calle y que estuviera como dudosa de su camino de ahí viene la palabra planeta planeta en griego quiere decir errante porque resulta que durante la noche yo puedo ver que todas las estrellas de esas constelaciones es decir lo que pertenece a la vía láctea yo puedo ver que todas esas estrellas se mueven de consumo van como en una formación se van moviendo a lo largo de la noche en cambio los planetas son como borrachitos ¿por qué se mueven así? cuando uno empieza a preguntarse ¿por qué? cuando uno se pregunta ¿cuál es la causa? cuando uno se pregunta ¿qué es esto realmente? ahí ya no estamos hablando de un problema es decir yo no necesito para crecer para curarme de una enfermedad para aparearme para descansar yo no necesito saber qué es lo que explica el movimiento tan extraño de esas luces yo no necesito eso pero quiero saberlo entonces tenemos aquí una palabra diferente y esa es la palabra razón la palabra razón y me doy cuenta que la razón es la que produce la pregunta obviamente la pregunta necesita un estímulo inicial como esos pedacitos de oro al borde del río evidentemente hay un estímulo inicial pero el solo estímulo no me produce la pregunta el estímulo no es suficiente para producir la pregunta se necesita el deseo de saber y alguien podría preguntarse pero tú que ganas con eso o sea cuál es el problema imaginémonos una conversación entre dos castores y entonces un castor así como dice el humorista así como hablan los castores y un castor le dice al otro sabes que he notado que al borde del río pero no de todos los ríos sino al borde de tal río que ya eso de darle nombre a ríos es otra cosa que tiene que ver con la razón he notado que al borde de tal río hay unas piedras que brillan muy fuerte con el sol tienen una luz como blanca como amarilla y me he dado cuenta que esas son las únicas piedras que nunca pierden su brillo siempre están brillantes porque yo he visto que todas las demás piedras después de un tiempo pierden todo su brillo ¿por qué será que esas piedras hacen eso? ¿serán unas piedras mágicas? y el otro castor le responde mira eso no te va a conseguir ni mejor alimento ni te va a conseguir mejores hembras ni te va a conseguir mejor descanso ni te va a servir para nada deja de perder el tiempo y ayuda aquí esa sería la conversación entre los castores es decir que la razón comparada con la inteligencia pero inteligencia puesta entre comillas la razón comparada con la inteligencia tiene varias diferencias primero que el saber racional es un saber que podríamos llamar desinteresado porque no me está resolviendo ningún problema inmediato la razón no me está resolviendo ningún problema inmediato el hecho de que yo sepa por ejemplo cuál es la causa de que ese metal en particular no pierda su brillo eso no me está resolviendo un problema inmediato luego puede servir para muchísimas otras cosas por ejemplo aprendí hace poco que la causa última del brillo del oro es la tremenda estabilidad que presentan las órbitas exteriores de los electrones en el átomo de oro las órbitas exteriores de electrones del oro son supremamente estables y por eso el oro no entra en relación química con otros elementos y por eso no se corrompe pero eso todavía no termina de explicar el brillo particular que tiene el oro hay que entrar en toda una cantidad de estudios que datan de menos de 100 años para explicar por qué el oro brilla como brilla por cierto el hecho de que el oro interactúe de una manera tan limitada o mejor que prácticamente no interactúe es lo que hace recomendable tener cubiertos de oro porque si usted tiene por ejemplo tenedores de oro puro cuchillos de oro puro esos cubiertos no interactúan con el sabor de la comida pero es un poco costoso entonces finalmente si sirve de algo aprenderlo del oro sirve para degustar mejor la comida pero realmente ese no era un problema era más bien una pregunta esta es la diferencia entre problema y pregunta ustedes por favor estén muy atentos observen cada vez que en la televisión se habla de que tal animalito es muy inteligente y ustedes verán que siempre se trata de resolver problemas que tienen que ver con estímulos entonces que hemos aprendido en este tercer punto hemos aprendido que hay una diferencia entre la inteligencia pero por favor ponganla entre comillas entre la inteligencia de los animales la llamada inteligencia de los animales y la razón o la capacidad racional del ser humano hay una gran diferencia y la diferencia en donde está en que la razón no está buscando solamente resolver problemas la razón está buscando en primer lugar responder a preguntas y las preguntas tienen que ver con el ser un filósofo español al que aprecio mucho en sus obras Javier Subiri llama a esto realidad es decir mientras que los animales se quedan únicamente en el estímulo el ser humano busca algo más que el estímulo busca responder a preguntas busca qué es esto en sí hay algo muy importante en esa expresión en sí que a veces se cita en francés porque se ha reflexionado mucho en francés sobre este tema Ansois se dice en francés este es el en sí la realidad y este es el para mí el estímulo el estímulo es la realidad sensorial para mí mientras que la realidad es aquello que se presenta frente a mí y que yo quiero conocer en sí por eso las dos expresiones creo que vale la pena ponerlas aquí vamos a poner para mí que eso es lo propio del estímulo y aquí vamos a poner en sí que eso es lo propio de la realidad que eso es lo propio de la pregunta y ahí podemos pasar al cuarto punto hay algo que nos damos cuenta algo muy importante cuando el ser humano a través de su razón empieza a preocuparse por qué son las cosas en sí convierte a su naturaleza en una realidad abierta acuérdate que dijimos que la naturaleza de los animales era una naturaleza cerrada porque está básicamente confinada al instinto y está confinada a responder a los estímulos o sea que a cada perro únicamente le interesa lo que le afecte a él puede decirse que cada perro por más simpático que sea el perro por más agradable que sea el perro el perro funciona con una ley y esa ley es lo que me afecte a mí como sean las cosas para mí si yo le comento a un perro que vive en Bogotá así como hablan los perros si yo le comento a un perro usted sabe que en China cocinan perros China cocinan perros no sé si se puede explicar eso a un perro pero supongamos que yo le lograra explicar mira existe otro sitio o sea este no es el único sitio ¿por qué es tan difícil hacer entender esas cosas a los animales? porque esas son las cosas que precisamente no les afectan al animal le interesa lo que le afecte a él como sean las cosas para mí entonces si aquí está haciendo frío pues el animal trata de moverse trata de guarecerse trata de abrigarse pero al animal le interesa lo que le afecta a él el estímulo para él eso es lo único que le interesa al animal en cambio si a mí me dicen usted sabe que en Australia hay una tribu que sigue cocinando cadáveres humanos porque ellos son caníbales pues probablemente yo nunca iré a Australia pero el hecho de que existan esos seres humanos causa un impacto en mí porque lo que me impacta no es que en este momento me vayan a zancochar a mí lo que me impacta es que exista una realidad que en sí misma haya una realidad que haya personas que le hacen eso a otras personas esa realidad es la que me impacta entonces que la realidad me impacte que la realidad tenga impacto en mí eso es propio de la racionalidad o sea que en los animales lo que tiene impacto es el estímulo los animales son impactados por el estímulo mientras que los seres humanos somos impactados por la realidad llamamos aquí realidad a qué la realidad la llamamos el término de la búsqueda de esta pregunta por el ser cuando nosotros nosotros nos preguntamos qué son las cosas en sí mismas cuando nos preguntamos qué es lo que causa esto cuando nos preguntamos cuál es la verdadera naturaleza de esto ahí estamos buscando realidades esa es realidad el término de la búsqueda Bernardo Lonergan aquel jesuita que estuve trabajando en mi tesis doctoral habla de esto de una manera muy interesante él dice nosotros tenemos una dinámica un movimiento intencional que nos lleva a pasar del atender al entender y al preguntar y cuando nosotros estamos cuando nos dejamos llevar por ese movimiento por esa intencionalidad llama él pues vamos de camino hacia eso que se llama realidad la realidad de algún modo es el término de esa intencionalidad eso es lo que significa razón hay una característica muy importante que observó Aristóteles en esta diferencia entre la inteligencia entre comillas y la razón la inteligencia entre comillas tiene que ver con el estímulo eso quiere decir que no hay nada oígame esto que es duro duro para los que aman los animales no hay nada en el ser de un animal que vaya más allá del estímulo por eso no tenemos ninguna razón para suponer que cuando muere un animal sobrevive algo de ese animal porque todas sus operaciones mentales si las quieres llamar así porque hoy especialmente en la literatura anglosajona es muy común hablar de mente cuando se trata de animales para referirse por ejemplo a la manera como quieren o a la manera como entienden pues te cuento este detalle no hay nada en la vida mental de un perro de un chimpancé de un canario de un delfín de una trucha o de una ameba no hay nada en la mente de un gato o de un ratón o de una jirafa o del animal que quieras no hay nada que nos permita suponer que algo de ese animal sobrevive más allá de la muerte porque todo su mundo mental depende de estímulos todos los estímulos dependen completamente de la parte sensorial es evidente que para plantear una pregunta yo necesito de la parte sensorial si yo no me encuentro esas piedras que brillan de un modo distinto y que después descubro que se llaman oro o yo las llamo oro si yo no descubro esas piedritas pues entonces obviamente nunca me voy a hacer ninguna pregunta pero la razón no se limita al estímulo esa frase es clave como la razón no se limita al estímulo la razón supera al estímulo la razón trabaja con algo que está más allá del estímulo y eso que está más allá del estímulo no depende puramente de lo sensorial este es el gran argumento de Aristóteles para hablar de la inmortalidad del alma por eso el alma humana es inmortal es un argumento que utiliza santo Tomás de Aquino el alma humana es inmortal tienen alma los gatos tienen bueno hay gatos que son como desalmados pero tienen alma los gatos tienen alma los ratones tienen alma las jirafas los tigres tienen alma los cerdos mira alma si por alma entiendes el conjunto de procesos vitales que le da unidad y funcionalidad a ese ser a lo largo de su existencia si tienen alma pero esa alma no tiene en sus operaciones nada que nos haga suponer que sobrevive a la muerte entonces el gatito bonito precioso gatito muere y murió no hay nada en las operaciones del gato nada nada que nos haga suponer que el gato sobrevive a la muerte porque el gato obra de esta manera el estímulo y el para mí de hecho los gatos son de los más egoístas pero eso no tiene nada que ver en este momento tú puedes encontrarte un perrito que es un perrito sumamente fiel sumamente leal es el perrito que siempre me acompañaba el perrito que se ponía triste cuando yo estaba triste el perrito que estaba a mi lado un perrito de buenos sentimientos pero todo eso pertenece únicamente al mundo del estímulo no va más allá del estímulo no hay nada en el mundo mental de un murciélago de un gato o de una amiba nada que me haga suponer que sobreviven a la muerte en cambio en el ser humano si lo hay ¿qué concluimos de aquí? concluimos que nuestra naturaleza está abierta concluimos y esto es lo más importante que cuando el ser humano tiene capacidad de conocer que es algo puede apropiarse de ese algo de una manera radical podemos decir que las cosas en el lenguaje de Subiri las cosas son un de suyo por ejemplo ¿qué tiene el elefante de suyo? pues tiene sus características de elefante y tiene si quieres hablar de esa manera su psicología de elefante tiene su inteligencia elefantina todo lo que tú quieras decir del elefante una cosa es un de suyo pero ¿qué pasa? que cuando no hay capacidad racional el elefante es un de suyo pero el elefante no se posee a sí mismo porque está en las manos del estímulo por eso un elefante macho que se encuentre en una manada y en esa manada resulta que hay algunas elefantas que están en celo el elefante no puede decir voy a hacer voto de castidad este año no voy a tocar ninguna elefanta esta vez no, el elefante está en garras del estímulo está en el poder del estímulo llegó la época del celo y los aromas y el comportamiento y lo que él ve de estas elefantas tiene poder completo sobre él el elefante no es dueño de sí mismo nunca un gorila hizo dieta y hay gorilas bastante barrigones pero cuando se ha visto un gorila que diga estoy un poco pasado voy a ver que tengo que hacer tengo que hacer dieta están deliciosos estos plátanos pero no, no, no mucho carbohidrato por ahí no voy el gorila no hace dieta el elefante no hace voto de castidad los animales carecen de la capacidad de restringirse ellos porque no son dueños de ellos a pesar de que tenemos animales que tienen un comportamiento tan amigable con el ser humano también ese comportamiento está completamente gobernado por el estímulo hay programas de televisión en Animal Planet y en National Geographic hay programas de televisión que muestran por ejemplo algunos científicos algunos entrenadores que tienen una capacidad impresionante para conectar con los animales entonces hay perros a los que no los puede gobernar ni el dueño y estas personas tienen tanto conocimiento del comportamiento de los perros que son capaces de dominar a ese perro es famosa la anécdota de Bucéfalo ese fue el nombre que Alejandro le dio a su caballo preferido Alejandro Magno el del siglo IV antes de Cristo tenía una forma impresionante de dominar personas dominar situaciones y dominar animales y Bucéfalo era un animal era un caballo muy bonito pero al que se consideraba prácticamente inútil porque nadie había podido domarlo ni montarlo entonces Alejandro se dio cuenta que Bucéfalo simplemente era un caballo que tenía una sobrecarga de estímulo era excesivamente asustadizo y lo primero que le asustaba a Bucéfalo era su propia sombra de manera que cuando él estaba así de lado cualquier pequeño movimiento que hacía producía que obviamente la sombra se moviera de una manera sospechosa y por eso vivía sobresaltado entonces lo que hizo Alejandro delante del papá que se llamaba Filipo lo que hizo Alejandro fue decirle a Filipo yo puedo domar a ese caballo se burlaban de él los mejores entrenadores de Macedonia no habían podido hacer nada con el caballo y que hizo Alejandro sujetándolo por la cuerda lo puso exactamente de frente al sol de manera que no hubiera sombra y el caballo empezó a tranquilizarse porque ya no había sombra para el caballo la sombra era una especie de enemigo que le perseguía y cuando el caballo estaba así tranquilo Alejandro que era muy joven en esa época de un brinco se puso encima del caballo por supuesto el caballo protestó brincó saltó pero bueno Alejandro también tenía muy buena contextura física y básicamente el mensaje que le mandó al caballo es yo no te hago daño tú no me hagas daño y el caballo lo entendió finalmente casi el único que podía montar ese caballo era él bueno eso es admirable pero fíjate que todo tiene que ver con estímulos todo tiene que ver con estímulos como nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de acceder a las realidades nosotros de una manera absolutamente única podemos apropiarnos el mundo como dice el libro del génesis dominar la tierra ser señores de la tierra eso lo podemos hacer a través de nuestra capacidad racional y hay algo más que decir aquí resulta que nosotros que tenemos esta capacidad racional no solamente podemos dominar otras naturalezas sino que tenemos una capacidad también de ser dueños de nosotros mismos la definición de persona que ofrece el filósofo Javier Subiri Subiri se escribe con Z y el Javier lo escribía con X como decir Javier Javier Subiri la definición de persona que da Subiri es un de suyo es decir un existente una realidad un de suyo formalmente suyo es decir somos realidades como las piedras como las plantas como los gatos somos realidades pero realidades que pueden apropiarse de su propia condición somos realidades que podemos actuar sobre nuestra propia naturaleza y eso es precisamente lo que queremos decir con aquella frase de que nuestra naturaleza es abierta y por eso cuando nosotros decimos que nuestra naturaleza es abierta estamos hablando de la soberanía que tiene el ser humano sobre su condición y esta soberanía del ser humano esta maravillosa y bendita soberanía es la que hace que nosotros podamos mejorar nuestra naturaleza no la podemos cambiar no es decir yo no puedo volverme una amiba o ameba yo no puedo volverme un águila yo no puedo volverme un ángel siempre sería un ser humano pero hay una capacidad de transformación de la naturaleza humana que hace que ese ser humano se pueda volver peor que las fieras o pueda volverse mejor que los más leales y dulces animales tenemos una capacidad de moldearnos somos escultores de nuestra propia naturaleza gracias a esta capacidad racional y este es el fundamento teórico este es el fundamento filosófico y teórico necesario para comprender por qué nuestra naturaleza humana tiene que ser mejorada y puede ser mejorada y desde esa naturaleza mejorada indudablemente es mayor la obra de la gracia porque la gracia supone la naturaleza llegamos así al final de esta primera reflexión que nos queda en síntesis que nuestra naturaleza es el lugar donde Dios trabajará con su gracia y que esa naturaleza nuestra es abierta en particular es abierta al progreso es abierta a mejorar ahora viene la pregunta queremos trabajar en nuestra parte humana queremos trabajar en nuestra naturaleza queremos eso esa es una pregunta que tenemos que resolver a lo largo de estas charlas vamos a volver de distintas formas sobre esa pregunta gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los signos de los siglos amén gracias